El corazón para el pueblo Me pregunté su nombre, me sorprendió. ¿Cómo algo tan dulce le está hablando conmigo y me está mostrando su corazón? La nueva esposa viajó a España para faena y tenía un futuro mejor. Les, nuestros hijos, Antonella y Fabricio con Love Whitehead para nuestro encuentro. Unitos forever, nuestro amor triunfará y serán felices. Cuando hay España, tiempo de primavera, desde que mucho florezco, falta verde tierra con corazón. Mi madre, mi querida Humil Habiba, Humil Jamila, madre hermosa, no dejo de quererte y con la llan, todos los días. Por fin, soy mi nueva vida. La tele marra de travel en Uyak sin miedo. El primer paso para que otro mundo. Por la primera vegada en mi vida que me siento vivo, without my son, por la primera vez. La primera vez que te vean tus ojos, me loco es la misma manera. La primera vez que te vean tus ojos, me loco es la misma manera. La primera vez que te vean tus ojos, me loco es la misma manera. La primera vez que te vean tus ojos, me loco es la misma manera. La primera vez que te vean tus ojos, me loco es la misma manera. La primera vez que te vean tus ojos, me loco es la misma manera. Sentía, agradecida por venir con mi marido. Cuando llegué a mi casa, me quedé a mi casa. Y me sentía triste y lloraba. Sufré con mi marido y misaz. El baloncesto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.